Estás en Cincomprejos, el programa que da inicio al fin de semana, te invita a escuchar Paranduleando con el Gordo en los 107.1 FM, lunes y jueves 4 de la tarde Disfruta de la parodia de Campeche en Ica, ganan el minuto regalón, escucha el cara inventando Clasifica al Campeonato Nacional de Karaoke 2014 Cedes, miércoles 6 de la tarde, Bar Restaurante La Gran Muralla, 125 Sur de la Caja Seguro Social San José Centro, jueves 6 de la tarde, en Bar Restaurante La Terraza, Avenida Cuarta Frente a Almacén Jerusalén, viernes 10 de la noche, en Bar Costa Rica Pura Vida, Desamparados Sábado 6 de la tarde, en Bar Restaurante La Gran Muralla, domingo 9 de la noche, en Castro Bar Discoteque Infórmate en Facebook, en Paranduleando con el Gordo en los 107.1 FM Atención Desamparados, Orquesta La Solución, desea cantarle al cantón Miércoles 15 de octubre, 10 de la noche, en Bar Costa Rica Pura Vida Entrada nominativa de mil colones por persona Patrocinan Bingo Multicolor, donde venís a ganar Ópticas económicas, 30% descuento hasta el 24 de diciembre Indique que escuchó de la oferta en el programa Paranduleando con el Gordo en los 107.1 FM La Casa del Futbolín, te alquila, vende, repara tu mesa de futbolín Búscanos en Facebook, dale me gusta La Casa del Futbolín